de la flor de corkish bueno yo lo que entendí de esa lectura es que en parte porque no está pintando como un conflicto entre la naturaleza individual y colectiva de la literatura entonces como él va explicando como él yo lo veo como que se pone más del lado de que colectiva pero sí acepta que hay un lado que es individual y pues yo lo que veo es como él enseñando el argumento de por qué es así pero de una forma ingeniosa siempre es muy ingenioso llega a lo peculiar a veces Daniel bueno yo interprete que lo que estaba tratando de comprobar o sea él no está dando ejemplo sobre los arquetipos y las historias universales o sea que todo viene de una fuente o de una idea que luego se va evolucionando y sacando diferentes variedades si es cierto esta historia de la flor de corkish es una representación directa de una historia previa a una historia universal hay una historia universal detrás de la flor de corkish y él dice miren como esta flor esta idea le sirve a hg wells para escribir una novela que hoy la convirtió en películas y por ahí viene una serie de ella no sé quién la va a hacer si universal universal o warner no sé dónde va a acabar y henry james autor norteamericano él pone en todos los lugares del mundo son anglosajones pero uno es inglaterra y otro también publica con basada en la misma idea él dice quizás wells no conocía a corkish pero es una broma es una ironía porque corkish es un poeta británico que lo dan en la escuela como a ustedes le dieron a un país en el mundo es un poeta que en la escuela no hay forma que tú pases la escuela sin haberlo leído pero no había forma de que wells pasara a su escuela en londres sin haber si sabe quién era el corkish profe yo yo se lo mandé ya y yo no sabía ese dato y yo en mi en mi análisis yo incluí eso de que él no lo conocía como que era algo literal no sabía que que era una broma no no porque él lo dice entonces tú me dices ¿por qué no te dicen que no? ah vamos a ver ahora Reynaldo levantó la mano Alan después bueno lo que yo pude entender es que se nos está planteando como a a la humanidad como un ente omnisciente que es uno solo que como que trasciende a través del tiempo yo se puede ver o sea a través del tiempo y el espacio que se puede ver con los ejemplos que no dan de de dos autores que son de de sitios diferentes que probablemente no se conocían pero lograron quedar como que la misma idea entonces eso me hizo pensar de una vez sobre el hecho de que de que si al final cuando un escritor pues hace una obra hay un grupo de lectores que la ven analizan y se les queda algo se les queda que eso que yo entiendo que hace referencia la flor que esa persona pues recibe esa flor de 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 ese autor que la logró conseguir de x o y manera y luego pues algunos de ellos pues se convertirán en autores y seguirán transmitiendo mensajes pero entonces se refuerza el tema de la unidad porque estos autores nuevos bien influenciados de los anteriores de 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 una u otra manera entonces esa que creo que si no mal recuerdo se menciona en el mismo texto de que este ser este ser omnisciente de que a través del tiempo o sea que no somos el espíritu dice si este espíritu o sea es un mismo es un mismo ser no va cambiando porque al final las personas van llevando la voluntad y los pensamientos de otro y lo único que lo transforma pero sigue la esencia sigue siendo la misma ya se arregna Alan a mí me hizo pensar varias cosas realmente pero como que la más importante fue una que me llevó a un poema que me gustó mucho que es la rima 4 de Becker Salvador Becker que como que lo asocio un poco porque la rima 4 de Becker dice podrá no haber poetas pero siempre habrá poesía por ejemplo o mientras haya en el mundo primavera habrá poesía mientras haya un misterio para el hombre habrá poesía entonces no necesariamente tiene que estar el poeta sino que siempre va a estar eso o sea asociándolo un poco ya para que me entiendan con lo que dijo Daniel hace poco es como que es cierto o sea ya lo de la fuente como que la que un autor se coge como la inspiración o sea es de todo lo que conoce entonces si es o sea básicamente es de eso todo lo que se conoce entonces es como que esa inspiración puede darse de distintas formas parecidas de diversos autores bien curioso el ejemplo que tú tomas de Becker a mí me gusta mucho por supuesto que es un poeta español y Borges no tuvo ningún ejemplo de autores españoles no sé por qué quizá no lo pensó en ello en ese momento él se excusa diciendo que como su abuela era inglesa él tenía libros ingleses en inglés o sea libros o ingleses o ingles en su casa que él creció con libros así en inglés además él estudió en en Suiza él no estudió en Buenos Aires o sea su adolescencia la profesión en Suiza pero hay una cosa bien curiosa que él su adolescencia o sea pareciera la de ustedes cuando comenzó la universidad fue en España en España me imagino que él sí leía autores en español son exactos Lía Sí, bueno yo también lo relacioné con lo de los relatos universales como dijo Daniel por eso mismo o sea la mayoría de los bueno todos los autores porque como no he enseñado en esta clase o sea todos los relatos o al menos los relatos con conflicto vamos a ponerlo así tienen relato universal entonces esto o sea ya sea intencionalmente o no muchísima gente no la mayoría pero muchísima gente escribe sin saber que algo así ha pasado anteriormente o tal vez no solamente que pasó sino que ya han escrito sobre eso y bueno del ejemplo que él da de la flor de color yo entiendo que o sea según entendí fue que con ese o sea con ese escrito se popularizó lo de dar como prenda una flor pero entonces él lo contrasta con el escrito de Wells design machine que el protagonista vuelve del futuro pero con una flor marchita entonces tal vez lo que él quiere decir ahí es que es como que bueno no sé si decía esencia pero como que el mismo elemento pero que con el tiempo se va reformando entonces como que por eso puede estar conectado pero bueno básicamente eso más yo lo interpreté más con eso con que tenía que ver con los relatos universales que a eso a eso a eso a que se refiere con que es un solo poema infinito que que se yo tal vez fue por un solo hecho ya todo podía ir más relacionado parece que todos los poemas son poema infinito ese es fundamental lo que dice Shelly es la llave para entender el texto si no entendemos lo que dice Shelly el texto no Efren bueno yo más lo relacioné más en el sentido de que disculpe todo todo no solamente escritor porque ya todo va más allá incluso de los mismos escritores sino va relacionado con todo creador de arte en todos los sentidos de pintura sin incluso trato de retratarlo en análisis que yo puse que eso que une a todos los escritores que quizá por eso pongan que hay un solo escritor que yo obviamente no es literal sino que puede ser alegórico incluso y que existe un solo poema es que lo que une a todos los escritores por más diferente que sean sus estilos y todo es el arte entonces yo creo que de ahí hay que parte que pueda ser un escritor más grande según lo que no dice Well sino los escritores que él cita porque al final quizá él pone sus propias ideas pero él está citando varios escritores anteriores a él que son los que proponen la idea mucho mucho demuestra su erudición la pone difícil aún Ben Johnson Casino Hanson son escritores que no son famosos son muy importantes pero no son famosos el esposo de Marie Shelley ah sí yo he oído de ah sí 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 Paris Shelley sí 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 lo conozco él era un poeta si no me equivoco pues era romántico inglés pero era más famosa por ser el esposo de Marie Shelley de Marie Shelley porque ella fue quien escribió Frankenstein Frankenstein es una película de ella incluso en Netflix una película bien interesante mientras que de Shelley no hay película porque es un poeta entonces Marie Shelley no sé si ustedes saben que Frankenstein está escrito en verso ¿cómo así? sí nadie sabe porque uno lee otra versión la novela porque Shelley Marie Shelley Shelley la la esposa era poetisa también sí en ese tiempo yo creo como que se usaba mucho eso lo de los libros así en verso normalmente cuando veíamos de que muñequito y cosas así siempre eran de que como que narrando las historias así en verso se utilizaba antes se hace casi imposible porque porque no los escritores no no se les enseña escribir en verso entonces no lo aprenden el público no lo necesita tampoco pero sí la versión original de Frankenstein está en verso en inglés ya que la traducción es un yo leí y yo la leí en verso también hay un producto un poco necia como ustedes saben si en español también está en verso una de las traducciones ese era el siglo XX no sé si para que tú leí pero se vendió mucho aquí una traducción ya del siglo XX era en verso las palabras estaban había menos palabras poco conocidas pero estaba muy bien era un verso bien escrito las más populares pues por supuesto son en prosa las que venden y los cómics que también se venden mucho y por supuesto la versión cinematográfica que es estupenda película en realidad es muy buena historia la de Frankenstein es una gran historia es muy fácil hacer una buena película con ella alguien más leyó la flor de Corrich falta gente tiene algo que decir bueno yo creo que lo que yo entendí está como que un poco alejado de lo que entendió todo el mundo o sea al menos para mí yo al leer lo que vi fue la relación que él quiere enmarcar entre lo real y lo imaginario o sea que los textos que él utiliza de de ejemplo o sea en las frases en los libros cada uno como que tiene algo que estuvo en un lugar y que después el protagonista o de quien se estaba hablando en sí lo llevó a su realidad yo creo que lo que él quiere expresar es la relación entre esos dos entre esos dos lugares lo real y lo imaginario que siendo él podría expresarse directamente en los escritores o sea como que las ideas de ellos puede ser como un residuo de alguna experiencia o de algún tipo de sueño o algo que hay imaginado y que eso se plasma en algo intentando expresarlo a la realidad de las demás personas y eso entendí yo quiero opinar con respecto a lo que dijo Daniel que yo también puse eso sobre sobre esas historias que él puso poniendo yo en el análisis puse que ellos estaban en una realidad diferente al presente porque uno estaba en el futuro otro en el pasado y otro estaba en los sueños entonces los sueños yo puse que no no estaban en un tiempo específico en realidad entonces por eso yo puse que la realidad que cada uno estaba era una diferente al presente no dije otro universo ni nada por el estilo eso es lo que yo inferí bueno sobre eso yo expresé lo del pasado presente y futuro pero lo expresé fue en base a la imaginación porque así como tú dijiste la imaginación a los sueños no tan como que en un tiempo específico siempre pero en algún momento u otro sí podrían estar pero cuando se refiere al pasado también puedo hablar de recuerdos o así lo penséis la condición del tiempo la mente humana contra el tiempo uno de los grandes misterios de la filosofía se quedan por decir algo alguno yo tengo una curiosidad pero no tanto de la clase ¿qué pasó con el cuadro de su abuela? ¿qué pasó? con el cuadro de su abuela ¿cuál es? de su abuela de su abuela ¿qué pasa con el cuadro? ¡ah! ah bueno pues claro que puse también en la reflexión es sobre cuando él menciona que Shelley dijo que los poemas los del pasado del presente y del porvenir son como episodio o fragmento de un solo poema entonces ahí lo que yo entendí fue que siempre y cuando sea adaptado a una misma realidad o a una misma idea base a un mismo guía como expresa al final que dice que aquellos que se copian de un escritor lo hacen de manera impersonal porque confunden a ese escritor como con las reglas de la literatura entonces lo ¿cómo decir? lo o sea relaciona esas dos cosas una que está al principio y otra que está al final diciendo que siempre y cuando uno intenta copiar a otro escritor que eso es bueno se ve en muchísimos casos si va haciendo capítulos y episodios de un poema que está infinito es una gran tradición en la que por ejemplo tú tomas a Hitchcock que viene de su fotografía como un gran ejemplo a seguir y literalmente lo siguen o sea hay una tradición y cuando la gente vea tu obra dirá ¿a qué se parece? y te entrevisten tú le dirás con mucho cariño se parece a mi amado Hitchcock o sea la gente que le gusta lo que tú haces va a buscar a Hitchcock y lo va a ver y dirá ah pero mira es verdad que se parece a lo que hace de la cruz ah pero mira que bien lo único que Hitchcock lo hace en blanco y negro de la cruz con todos esos colores yo mejor con Hitchcock y esa tradición sigue viva y gente que nunca se va a enterar quién era Hitchcock porque va a saber sería en el futuro así lo haré porque de la cruz se los pone en contacto eso mismo pasa hay autores que quizás ustedes no sabían quiénes eran y no nunca los han leído pero Borges se los menciona entonces quizás digan qué interesante suena esta novela déjame leerla y a lo mejor encuentran la novela de Henry James o hacen una película y te dicen déjame ver esta película que está basada en esta novela que Borges menciona entonces se pone en contacto con Henry James que ya no es un autor popular el siglo fue en vida y por gran parte del siglo XX pero ya no no se lee es decir él tiene alguna película basada en obras del que son muy populares y la tradición de Henry James curiosa porque igual ocurre con la de Wells aparece mucho en la televisión porque ocurre que entonces son los autores que en Estados Unidos en Inglaterra se leen en la escuela entonces son autores que influyen a muchos cineastas a muchos escritores contemporáneos entonces ellos tienen esa intención y como decía de la cruz convierten o mantienen la tradición y hace que uno la aprecie pero alguien más tiene algo que decirnos Natalia igualiza vamos paso a paso ¿recuerdan cómo comienza el texto? bueno ah bueno yo no ¿cómo comienza? él comienza diciendo que la historia de o sea los escritores por ejemplo no debería basarse en los autores sino en lo que ha vivido su espíritu en cambio que ha vivido su espíritu o su esencia a lo largo de su desarrollo tengo que ser un poeta Valéry poeta francés muy del siglo XX muy reconocido que dice esa frase que se podría hacer una historia de la literatura sin mencionar un solo nombre él da una explicación primero religiosa luego vemos que en realidad es filosófica sobre esta postura él dice que una manuense del espíritu Emerson ya no se conoce pero fue muy 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 popular todavía en tantos años se lee bastante Ralph Waldo Emerson al decir esto que la literatura es una sola que parecería como que todos los libros están escritos por una misma mente entonces Borges dice que yo traigo esto a colación porque quiero para la gente darles una idea y pone el ejemplo de como las historias universales se manifiestan primero en un verso un poema de un sueño de Coleridge luego una novela que tiene dos partes y luego y es bien curioso Borges daba muy muy encima de su nivel dice yo no leí esta novela la novela de Henry James yo leí un ensayo que escribieron sobre ella yo le estoy diciendo como esta idea pasa de un sueño a una novela en dos partes o en dos momentos en dos formas y luego a una novela y a un ensayo y como nosotros volvemos a leer la idea en un ensayo él continúa dando ejemplos de autores y entonces pone su conclusión que por supuesto no es lo que él quiere decir porque Borges siempre la historia está oculta lo que de verdad quiere decir nunca lo dice con palabras hay algunos textos que sí que no son tan complejos pero los textos buenos de los famosos están siempre ocultos como él quiere presentarlos siempre hay una historia sumergida por debajo del relato como yo les digo que lo que importa de verdad en el relato son los relatos son el cuarto y el quinto nivel los niveles más profundos eso es lo que hace que los relatos se conviertan en universales lo demás es el de decoración muy bonita muy agradable sirve bastante es por lo que le pagan a uno pero es de decoración accesorio esencial entonces está él pone esos ejemplos yo por un momento miren que se lo voy a releer miren que es paradójico este señor como para que no nos quede dudas dice durante muchos años yo creí que la casi infinita literatura estaba en un hombre ese hombre fue Carly fue Johannes Becker fue Whitman fue Rafael Cancinos Anson y fuera 15 en la palabra él dice fue un solo hombre y menciona 7 no 5 Cancinos Anson es uno solo un solo hombre y menciona 5 entonces dice él pone la frase de Sherry en un artículo que se llama defensa por la poesía que como si todos los poemas se pudieran decir que fueran inscritos por una sola expresión ¿quién creen que él está diciendo con esto? que solo la literatura cabe en un solo hombre que son 5 que la composición es importante que el autor que la hace escuche por favor Efraín que que la composición es más importante que el autor que la hace dice es muy cierto es es una realidad ¿qué más está diciendo Borges en este texto la frase de Coleridge que él cree que ha dicho primero Coleridge después Wells después Henry James etc yo digo que lo queramos o no cualquier trabajo que nosotros hagamos no va a estar en un vacío nuestros trabajos siempre van a tener influidos por algo que vino antes no importa si lo queremos o si no lo queremos y hay una tradición de la que no nos vamos a poder separar eso es cierto también él dice muchas cosas ¿algo más? una cosa o sea como en estos días la semana anterior se explicó algo en ética y estética por ejemplo creo que era el iquí algo así no sé si alguien me puede ayudar con esta palabra pero era como que como ahora distintas procedentes artística por ejemplo que vienen de antes por ejemplo el modernismo y cosas así hoy en el nuevo arte arte contemporáneo se ven como si fueran unas copias o de esas antiguas de dientes entonces para apropiación el momento de leerlo yo también estaba pensando que sería básicamente lo mismo ¿alguien más? bueno yo no estoy segura ah sorry yo no estoy o sea como que segura pero yo no creo que básicamente lo está negando o sea él está diciendo que no como que no hay un solo artista infinito pero no sé si eso es lo que él se quiere referir exactamente pero bueno y de la cruz la pregunta que te dijo era que o sea que él quería decir que estaban planteando los otros tres y yo entiendo que es como la materialización de una idea o un objeto de lo imaginario a lo real eso es lo que yo siento que los cuatro de alguna manera u otra vez yo le tengo una pregunta profe si usted su opinión usted cree que él se refiere a que por ejemplo cuando menciona hay un solo autor y menciona cuatro se refiere a que hay un ejemplificando dice hay un solo autor y ejemplifica con cuatro refiriéndose a que todos los autores de la historia no solamente esos cuatro representan un solo o sea refiriéndose a todos y simplemente haz ejemplo con cuatro de los más clásicos esos no no son clásicos hay cuatro hay que no son clásicos que así no quizás sí sería clásico pero pero de la Quincy sí es un autor clásico bueno de lo más imagino de lo más bueno en su sentido o sea en lo que él pensaba o sea que a él le gustaba mucho exacto en su criterio él puede debatir si de la Quincy es bueno o no pero a Borja le encantaba o usted cree que él se refiere a que esos cinco autores son o sea los únicos cinco lo mejor el top por así decirlo y que de ahí es que parte todo el resto o sea se refiere a que son todos los autores y ejemplifica con eso o que esos cinco son lo único por así decirlo no sé si usted me entendió la pregunta sí yo te entendí no sé si te entendí a los demás que por qué tú quieres decir que por qué él escogió a estos autores para mencionarlos si es cierto que él cree que son los mejores o si son simplemente lo que a él más le gustaba su obra esa pregunta habría que debatir habría que preguntar hay alguno que él vuelva a mencionar constantemente de esos autores siempre de a Quincy hasta le puede quedarse ciego pedía que se lo leyera y a los otros no tanto pero a Whitman sí claro o a Whitman el poeta nacional norteamericano pero Borges está refiriendo que literalmente es cierto todos los libros todos están escritos por una sola persona no es solamente que Emerson cree eso no es solamente que Shelley cree eso no es solamente que Valerie cree que se podría hacer la historia de la literatura es que literalmente se puede hacer la historia de la literatura todos los libros están escritos por una un solo ser por una sola persona le dice el verbo en un momento en otro momento le dice el espíritu y lo menciona como que es una teoría implícita en el panteísmo no Daniel es que están todos escritos por una sola persona no es imaginario esto es real todos los libros este aquel que tiene aquel verde que me parece que es un libro no hay una vez que tiene Elía la novela que Hitchcock basaba sus películas las novelas que eran varias todo lo tiene que hacer por una sola persona no es un invento mío ya está demostrado primero por la filosofía que lo mostró filosóficamente y luego por la ciencia por la neurociencia como le gusta decir a los científicos modernos así que se nos va a acabar este tengo que contárselo al final dime Daniel pero yo creo que yo me perdí o sea usted se refiere que cuando todo está escrito de una misma persona literalmente o que o sea literalmente sí literalmente o sea ahora ahora estoy más confuso sí ahora yo se lo explico en el siguiente porque se nos va a acabar en el siguiente se lo explico por eso sí es una sola persona un solo autor no tiene todo no tiene todo no tiene todo no tiene todo